Bienvenidos a Chicos TV, estas son algunas cosas que no sabías de Domelipa Estrella de las redes sociales que se dio a conocer por su cuenta de TikTok, autotitulada en donde ya tiene más de 10 millones de fanáticos Ha conseguido gran popularidad por sus sincronizaciones, labiales con coreografía y sus videos breves de su día a día Tiene 18 años, vive en Monterrey, Nuevo León, cumple años el 27 de agosto Comenzó a publicar regularmente en TikTok en junio del 2018, nació en Monterrey, Nuevo León También ha acumulado más de 5.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, autotitulada Al igual que más de 1.68 millones de suscriptores en su canal de YouTube En diciembre del 2019 apareció la portada de la revista Tu, tras haber ganado el premio a TikToker To Watch de la misma revista un mes antes Formó parte del grupo de TikTokers llamado Equipo de Extraños Su nombre real es Domenique Elizabeth Reséndez Robledo Su madre se llama Norma Tiene dos hermanos llamados Kevin y Gabriel Estuvo en una relación con el también TikToker Kevlets hasta mediados del 2020 En julio del 2019 visitó las oficinas de cumpleaños de famosos con las también estrellas de TikTok Ilica Cruz, Jime Ponch, Ivana Pérez, entre otros Chicos TV, te lee en los comentarios, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte ¡Suscríbete!